Buenas tardes, este es el apartamento 2504 Torres de Bellavista en venta. Esta es la sala comedor, bastante amplia, piso 25, con una vista estupenda. Por este lado, cocina independiente, con calentador, espacio para estufa, nevera, totalmente enchapado. Tenemos por acá el baño número 1, igualmente totalmente terminado, enchapado, sistema de luz tipo bala, viene todo encajonado, esto usualmente es la tubería del piso posterior. Acá voy a aclarar que este es un piso número 25, todas las habitaciones tienen una excelente vista, iluminación, con sus puertas totalmente terminadas, el espacio para ponerse un closet. Todos los pisos vienen igualmente en porcelanato clase AAA, buena calidad. Esa es una de las habitaciones secundarias, acá tenemos la segunda habitación que es un poco más grande, igualmente tiene su espacio para el closet, su puerta y por supuesto una vista súper genial. Por este lado, por este lado tenemos la habitación principal con su segundo baño, igualmente terminado, porcelanato, es un apartamento muy cálido, muy aislado del ruido. Acá tenemos nuestro otro baño, igualmente en la misma terminación, excelente calidad, todo totalmente terminado. Desde cualquier habitación vamos a tener una muy buena vista, es un apartamento de 64 metros cuadrados, como se pueden dar cuenta, tiene una profundidad bastante considerable. Para lo que conseguimos hoy en día en Bogotá, esto está ubicado en todo el frente del barrio Madelena, esto hace parte de la localidad Ciudad Bolívar, por tanto es estrato 2, los servicios son bastante económicos. En esta parte que vemos acá están haciendo un colegio y hacia el siguiente lado, que no nos alcanzamos a ver por la muela, hay un centro comercial nuevo también que están en este momento laburando. Y desde acá podemos presenciar toda la hermosa ciudad de Bogotá. Estamos bastante cerca, aquí abajo tenemos la avenida Villavicencio, allí abajo tenemos la autopista sur, está hoy muy cerca la estación del Perdomo, hay modalidad de transporte, tenemos diferentes parques desde este punto. Ahorita les voy a mostrar el otro. Y pues Monserrate, como lo pueden ver no se ve nada lejos, estamos más o menos a unos 35 minutos del centro, por ahí 25 minutos en carro, es bastante cerca. Entonces es un excelente apartamento y una excelente oportunidad. Cualquier cosa, allá abajo dejo los números de teléfono para que se puedan comunicar y puedan venir a verlo personalmente y se den cuenta de este maravilloso apartamento. Un saludo. Un saludo. Después de los números de teléfono le damos un sueñito. Después de los números de teléfono. Bueno está la vista desde los parqueaderos, los que son destapados, son los que no tienen techo. Y los que son cubiertos son los que están con techo Desde acá podemos observar los corredores aledaños al conjunto Este se llama Bonavista Estos son el parque de los niños Estos son los otros parqueaderos Y los parques aledaños a nuestro conjunto Como se pueden dar cuenta hay skate Hay skate, también ahí tenemos el skate Hay un conjunto aledaño también de Madelena Y por acá les voy a mostrar el nuevo parque Que es un parque donde hay un skate Desde aquí se ve el skate Donde hay una escuela de patinaje también Cancha sintética, gimnasio Solo falta un bar De resto ya todo lo tiene este conjunto